¿Qué es el modelo económico actual? 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 Bueno, pero no participa Colombia, si es que no puede legalmente, pero digamos, yo digo que ahí pues repito un cuestionamiento al modelo económico. Y Joseph Stiglitz, por ejemplo, que no me van a decir que es un demagogo o alguien que está en contra de este tipo de convenios, establece en primer lugar como una situación negativa el secretismo de las negociaciones. Secretismo de las negociaciones. Todos, todo en secreto. En temas que debe conocer la opinión pública, los que venden medicamentos, los que compran medicamentos, los microempresarios, todos deben conocer esto. Sin embargo, se está llevando como top secret esto y Stiglitz dice, esto pues está haciéndose una negociación como si estuviera haciéndose una bomba nuclear. Como si estuvieran fabricándose una bomba, todo en secreto. ¿Por qué tiene que someterse a este tipo de negociaciones un tratado que toda la población debía conocer? Incluso Stiglitz dice, ministra, esto no es ningún acuerdo comercial. Porque casi todos los aranceles en varios sectores ya han bajado, no pueden bajar más. Tratado con Estados Unidos, con China y otros países ya los aranceles han bajado. ¿Qué más nos puede dar este tratado? ¿Qué más, qué ventajas más nos puede dar? Y Stiglitz lo dice, ¿no? Dice, no es un acuerdo comercial porque ya se ha producido una bajada de aranceles en muchos sectores y en las áreas sensibles. Y descartó que Estados Unidos elimine subsidios o aranceles. Es lo que dice Stiglitz, ¿no? Y más adelante, en este pequeño análisis que hace, dice que India, por ejemplo, abolió las patentes farmacéuticas. Farmacéuticos, solamente hablando de las patentes farmacéuticas. Y luego hizo un acuerdo internacional a India con Estados Unidos y le impusieron patentes. Empeorando la situación de su necesidad de uso de fármacos, ¿no? De medicinas. Entonces, aquí hay un cuestionamiento y hay otros cuestionamientos más. Entonces, digo, si ya se han bajado los aranceles en varios tratados de libre comercio suscritos por el Perú, la primera pregunta sería, ¿qué ventajas más nos da este TPP? ¿Cuál es la ventaja? Que venderle al mundo, bueno, ya tenemos varios mercados que nos hemos abierto. Pero por las dificultades que hay, no les llegamos, Ministra, a vender a algunos países por la lejanía o por las condiciones económicas o por la falta de competitividad de los nacionales, no podemos venderle, así queramos. ¿Cuál es el agregado? ¿Cuál es el beneficio adicional que nos trae este TPP? Sí. En segundo lugar, se dice que se ha propuesto por parte del Perú esta inclusión para las pymes. Pero de la relación que usted ha puesto en la presentación, no aparece que se les haya convocado las gremios de los pymes. Ahí está el colegio de, perdón, la Cámara de Comercio. ¿Qué está? ¿Dónde está? ONG, Redge, Asociaciones Productivas, Comerciales. Bueno, no aparece, salvo que, me esté equivocando, pero no aparece. Está la CGTP, que es un gremio de trabajadores, universidades, pero no aparecen los gremios de las pymes, salvo que se haya omitido acá, ¿no? Entonces, si se han sido convocadas, habría que decir, bueno, están convocadas y han hecho estas observaciones y han hecho estos aportes. Entonces, ahí nos dirá. En tercer lugar, nos dice que este tratado, una vez concluido, va a ser revisado por la población y por el Congreso. Y usted y nuestros colegas saben perfectamente, y usted como ministro, funcionarios, que no se puede cambiar ni una sola coma al tratado. Ni una sola coma. Es decir, concluyo el tratado, lo termino, lo pongo a disposición de la opinión pública, pero no puedo hacerlo ninguna modificación, lo suscribo como Ejecutivo, lo mando al Congreso, el Congreso no puede hacerlo en modificación y se acabó. Pero, ¿qué beneficio hay de ponerlo, ya cuando el burro está muerto, como se dice, ponerlo a disposición del Parlamento Nacional? Porque yo no puedo cambiar ni una tilde, porque si no hay desacuerdo, no se aprueba. ¿Cuál es la transparencia mínima que se está haciendo eso? Ninguna, ministra. Esto debe estar discutiéndose ya, una serie de foros, una serie de cosas, pero no hay ninguna discusión. Y lo que nos van a poner a disposición después, es un documento que no se puede modificar. ¿Y qué ganamos con un documento que no se quiere modificar, o que no se puede modificar? ¿Cuál es el beneficio? Que le diga, oiga, hemos hecho esto, y hemos hecho el otro, y estas son las ventajas desde el particular punto de vista del gobierno, y si no está de acuerdo la Comunidad Nacional. Y vemos mis colegas que ya están pronunciándose a favor, acá, usted sabe. Usted sabe que la gran cantidad de bancadas políticas están a favor de estos tratados por la misma ideología que tienen. Entonces ya estamos hablando sobre situaciones ya concluidas, pero que traen siempre una serie de perjuicios. Ahora, yo tengo acá, ministra, las 105 preguntas y respuestas que ha hecho el gobierno sobre este particular, ¿no? Y hay asuntos que a mí me parece que todavía no están respondidos. Y uno de ellos, no voy a tocar todo porque mis colegas tienen que también hacer uso de la palabra, el tema de las medicinas. Y en el tema de las medicinas, que es una cuestión que afecta a todos los peruanos, indica, pues, que ha habido, se vende más, ahí se ha bajado del precio, y que está, esto es una maravilla, pero si usted ve, ministra, el costo de las medicinas actualmente en el Perú, es una cuestión de locos. Una cajita de, una cajita de cápsulas, 140 miligramos, imbrubica, cuesta 26.486 soles para tratar la enfermedad de leucemia linfática crónica. Imagínese con las patentes. O un inyectable a bastín, precio, 5.087 para tratar el cáncer del colon. Esos son los costos que tenemos en estos momentos. El atazanavir de 29 soles, que cuesta en el Perú, en Brasil está 2 soles 90 al cambio, y Bolivia un sol 40. Un sol 40. Entonces, yo digo, ¿con estos costos estaremos en condiciones de decir que estamos consumiendo más medicinas, que hay más medicinas a disposición de la gente? Mire los costos que tenemos actualmente. Y en otros. Ministra, diabetes, metformina, precio, costo máximo, 2.916. exenatida microgramos, 76.798. Y así sucesivamente. Yo no sé si estos costos van a mejorar con el TPP, porque hay patentes. Le cambian una cosita, una pastilla, y dicen ya, este es un nuevo medicamento, señor, ustedes tienen que pagar derechos de autor. Le ponen, no sé, pues, panadol forte, ya es otro medicamento, y le cobran patentes al país donde se vende ese producto. Entonces, yo veo que en materia, seguramente que el doctor Urarte desarrollará con más amplitud este asunto, pero veo que en materia de medicamentos estamos con muchas complicaciones, y acá hay otro titular, Sunasa, precios de medicamentos en farmacias privadas suben hasta 500%, 500%, y aquí dice que se consume más, que han bajado de valor, yo no veo que se ha bajado de valor, porque aquí hay algunas afirmaciones que dicen que ha crecido el consumo, seguramente, por la necesidad, pero que ahí ha bajado el valor, bien difícil. Entonces, nosotros queremos saber, ministra, todos estos temas para poder, este, tomar una decisión aquí en el Congreso, yo veo un tema bastante complicado con este tratado del TPP, más abajo, en estas preguntas y respuestas que se ha traído y se ha redactado por parte del Ministerio, se habla también de las patentes farmacéuticas, hablando de las patentes, dice, si bien existen propuestas en negociación planteadas por otros países, que significarían un mayor estándar en relación a la legislación actual, yo no sé qué significa eso, ¿no? estas aún se encuentran en proceso de negociación, es decir, se están negociando patentes en materia farmacéutica, pero aquí lo dice, aquí está la respuesta, ¿no? Se están negociando, ¿sí? Están en proceso de negociación. Entonces, tenemos esas preocupaciones, ministra, y la segunda pregunta sería, ¿el precio de los medicamentos con este acuerdo va a subir o va a bajar? porque si va a bajar, a Dios gracias, pero si va a mantenerse tal como están, que son precios ya prohibitivos, o van a subir, yo digo, ¿de qué nos sirve un tratado de esta naturaleza que solamente va a dar ventajas a determinadas potencias económicas? Y finalmente, fíjese, ha dicho, vamos a vender uvas, vamos a vender espárragos, vamos a vender quinoa, yo digo, nos estamos acostumbrando a ser países de exportadores de prácticamente materias primas, no hay sobre tecnología, no hay sobre investigación, no hay sobre informática, no hay nada sobre eso, solamente pura, puro producto agropecuario que el Perú va a seguir exportando, que ya lo está exportando, ya estamos exportando todos esos productos, ministra, con los tratados que hay, ¿cuál es el agregado que nos va a permitir avanzar, pues, en tecnología, de la información, en investigación para la medicina, en fin, una serie de sectores que les ha permitido a otros países crecer, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo, no ha estado vendiendo espargos, ni quinoa, ni mucho menos eso, sino ha estado nutriéndose de tecnología y por eso ha crecido ahora y es un país mucho más poderoso, económicamente, hablando, que el Perú. Entonces, ministra, esos aspectos de la tecnología que no lo vemos acá, ¿no? De los microcircuitos, de la microelectrónica, que lo han notado acá algunos, no están tratándose en esta TPP. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Entonces, quiera que nos pueda explicar también esos puntos, si están tratándose, si están llevándose a cabo las negociaciones, si están llevándose a cabo las conversaciones sobre estos puntos y no solamente sobre la venta de nuestros productos agropecuarios que ya se están vendiendo. No sé si ahí eso en discusión o no está en discusión. Así que, de mi parte, presidenta, estos, estas preguntas a la ministra. Gracias, congresista General Viscano. Presidenta, yo no sé si en esas condiciones las cosas van bien. Yo creo que es insuficiente este término o estas operaciones de compras corporativas porque si el gobierno quiere comprar algo a una empresa que solamente ella lo vende, va a tener que pagar esos precios. Va a tener que pagar esos precios. Y aquí están, ¿no? Medicamentos oncológicos. Abastín, 25 miligramos, inyectable, 5.087 para cáncer de colo. Reblimil, 25 miligramos, caja de 21 cápsulas, 30 mil, 597. Bueno, han bajado a otro lugar, pero esto ha bajado para los ricos, no para la gente que, bueno, no sé por eso le digo, no sé si habrán bajado, pero estos son, pero estos son, digamos, medicinas que se, hasta el Estado creo que compra estos precios. Entonces, yo digo, ¿habrán bajado lo suficiente en medicinas que necesitamos? pues el cáncer se va extendiendo por todo lado, por una serie de factores y la gente podrá curarse con esos costos, no sé, no sé, yo cada vez que, digamos, veo que el modelo va por esa línea, yo me espanto porque hasta en el Perú, hasta la luz, el agua, el teléfono se regula, el costo, y acá, libre mercado para medicinas. Es un asunto que debería estar a criterio mío regulado porque si no, si una medicina uno se muere, pero si el teléfono lo están regulando, ¿por qué no las medicinas? ¿Cuál es la razón? Entonces, Presidenta, yo reitero, ¿no? Creo que estamos en un país donde la, en el costo de las medicinas no pueden estar a ese nivel, ¿no? Porque si baja doctor Ugarte a esos niveles o capaz de haber subido, a uno ya los condenan a muerte, pues, aunque bajen, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación, no sé si el modelo, por eso yo cuestiono el modelo, Presidenta, yo cuestiono el modelo porque es un modelo insensible, no les importa un comino la gente, pues, la realidad de la gente, lo que sienta la gente, la gente que tiene cáncer, que se muere de dolor, no puede curarse porque tiene que gastar esta cantidad de dinero y que vaya las cifras adelante, los acuerdos de los tratados de libre comercio, las compras corporativas, que vayan adelante y la gente no puede, pues, jure un costo de esta naturaleza. Yo cuestiono, porque es un, hasta el Papa, Presidenta, el Papa ha cuestionado este modelo. Claro, algunos que se han llenado la plata, se han llenado los bolsillos de plata, obviamente van a apoyar este modelo, pues, pero hay gente que no tiene plata, señora, y señora Presidenta, y esa es la gran mayoría de peruanos. Entonces, ¿cómo podemos estar de acuerdo con esto hasta que el Papa ha tenido que meterse en esto y decir, no estamos de acuerdo con este modelo insensible? Y eso es mi preocupación, yo sé que la parte técnica va por otro lado, pero creo que no toque el kit del asunto que es el modelo económico que estamos sufriendo y hasta economistas de la Universidad del Pacífico, no van a decir que son de la San Marcos, que pueden decir que son comunistas, no, de la Universidad del Pacífico, especialistas están cuestionando. Bueno, ese es mi punto de vista, Presidenta, y yo le agradezco la interrupción. Gracias, congresista Liscano.